Hola Caro, ¿cómo estás? Estoy en la Córdoba al 700. Como bien decís, Caro, está cortado el tránsito en este momento en calle Córdoba y Maipú. Se imaginan obviamente lo que es el congestionamiento de tránsito a esta hora en pleno microcentro. En esta cuadra, una persona que iba andando en moto, una mujer, se desvaneció, Caro, se desvaneció mientras iba manejando y se cayó acá en la calle. La verdad que, según lo que nos cuentan, habría sido un golpe bastante fuerte. Habría impactado con todo un lado de su cuerpo y además la cabeza, a pesar de que llevaba casco. De todas maneras, por lo menos lo que se ve hasta el momento, es que esta mujer estaría consciente. Ahí vemos que ya está trabajando en el lugar la policía, está trabajando el 107. Seguramente en cualquier momento ya llegará la ambulancia. De hecho, ahí estamos escuchando las sirenas de la ambulancia y, bueno, en el tránsito, los autos que intentan moverse, sí, para que la ambulancia pase. Me voy a mover y te muestro, Caro, un poquito entonces esta gina, como te decía, en la maipú y Mendoza, para que veamos cómo está el centro ahora, ¿sí? Y siempre estas cuestiones generan muchísimo caos. Por suerte, esta persona está bien. En un primer momento creíamos que había sido un accidente, pero nos pudieron corroborar que, bueno, simplemente esta mujer se habría caído de la moto y, al parecer, se dio un golpazo, ¿no? Claro. Ahí está. Entonces, a evitar ahora el microcentro de esta parte de la ciudad, mira lo que es. Ahora, esto sucedió hace instantes, Caro. Estamos viendo, Angie, que está llegando la ambulancia, ¿no? Ahí vemos. Exactamente, está llegando la ambulancia para atender a esta mujer. Angie. Que, como te digo, ¿no? Se la veía bastante golpeada, por lo menos se la sentía muy dolorida, ¿sí? Angie, ¿sabes? Intentaban ponerle el cuello, todo ese tipo de cuestiones y estaba, gritaba del dolor. ¿Dijiste que usaba casco? ¿Cómo? Me dijeron, la gente que está a la vuelta y que vio el accidente, yo no lo puedo, obviamente, asegurar, pero, dicho por la gente que estaba alrededor, habría llevado casco, Flor. Así que, por eso, el impacto, bueno, fue un poco más leve, a pesar que siempre, obviamente, es un golpe, pero, por eso, también, se la veía consciente, ¿sí? A esta mujer, si no, seguramente, hubiera sido todavía muchísimo más complicado. Vemos también, obviamente, toda la gente alrededor que se acerca a mirar lo ocurrido y, bueno, este corte acá en pleno microcentro. Bien, bueno, la recomendación, como siempre, Angie, ante este tipo de situaciones, con el caos que se está generando, es de evitar la zona, está cortado. Esto es en Córdoba el 700, por lo tanto, las cuadras previas están ahora un poco más congestionadas porque se está desviando el tránsito, ahí acaba de llegar la ambulancia, seguramente esta mujer ya va a ser trasladada a un hospital sanatorio cercano. Además, Caro, bueno, controlada, lógicamente. Afortunadamente, Angie, porque por lo que podemos inferir, no había autos que podrían haber ocasionado esto que vos contabas al principio, un accidente, porque, pensemos, la situación, esta mujer cayó al piso descompensada después de haberse descompuesto, según lo que hasta el momento han informado, podría haber sido, como vos decías, ¿no, Angie, más grave? Podría haber sido todavía más grave, una calle que es muy transitada a esta hora de la mañana, como vos decís, bueno, por suerte no causó un accidente con otro vehículo. Sí. Caro, y quiero sumar a lo que estabas diciendo con respecto al desvío en el tránsito, que también, a tener en cuenta que están desviando los ómnibus también, porque por la Córdoba circulan líneas como el 4, por ejemplo, y que están siendo desviadas por calle Maipú. Así que eso también, a tener en cuenta, la gente que se vuelve en el transporte público, recuerden que hay desvío acá en calle Maipú. Bien, Angie, bueno, excelente entonces. Toda la información en vivo desde exteriores, esto está pasando ahora, y la información nos trae nuestra compañera Ángeles Macome, como siempre, desde la calle, en nuestros móviles. Gracias, Angie, un beso grande. Circula comunicación por ahí, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, pudo haber sido peor. Afortunadamente ya esta mujer está siendo asistida. Se desvaneció en pleno centro mientras manejaba su moto. La importancia del casco, ¿no?, que siempre hablamos. Cuando hay accidentes, organismos internacionales te recomiendan preguntar, bueno, como periodista, y remarcar también si usaba casco. Lo primero es si usaba casco o no, si tenía el cinturón de seguridad, si el auto tenía todos los controles correspondientes, porque eso influye, por supuesto, en la educación vial, ¿no? Mirá, si ibas con casco, bueno, por suerte no tuviste grandes complicaciones. Determina la gravedad del accidente, ¿no?